Vamos a ver ahora cuál es la situación en Madrid, Eris Cerezo. Sí, aquí en Madrid en menos de tres horas se relajan las medidas sanitarias, no habrá restricciones de aforo y además los horarios pasarán a ser como antes de la pandemia. Eso sí, se mantiene la prohibición de consumir de pie las barras de los bares, sí se podrá hacer sentado y además también la limitación del baile en interiores será controlada. Tal y como adelantó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves la mascarilla en el interior y además también la distancia interpersonal serán las únicas medidas obligatorias. Todo esto supone un paso más a esa esperada normalidad.